Bienvenidos. El club Always Ready se llena de extranjeros para encarar la Copa Libertadores, pues el delantero argentino Jonathan Cristaldo de 33 años, que paseó su juego en clubes como Vélez Árfiel y Racing del fútbol de primera división de Argentina y el brasileño Palmeiras, entre otros, se suma al cuadro de la banda. Además, por si fuera poco, el extremo colombiano Mauricio Cortés también se une al equipo y junto con Cristaldo llegan a ser el séptimo y octavo cupo de extranjeros contratados por Always Ready para disputar la Copa Libertadores de América 2022. Como la banda roja ya tiene completo el cupo de seis foráneos permitidos para la competición boliviana, Cristaldo y Cortés serán habilitados como refuerzos solo para la copa, en la que el plantel al mando del técnico Eduardo Villegas aspira a llegar lejos y no conformarse solo con jugar la fase de grupos. Cabe resaltar que Always Ready ya notó a los siguientes extranjeros en la liga boliviana. Hablamos del venezolano Adrián Martínez, el colombiano Alex Rambal, el venezolano José Alimesa, el colombiano Elquim Blanco, el paraguayo Gustavo Cristaldo y el argentino Marco Riquelme. Todos ellos ya debutaron en el torneo nacional, sin embargo el delantero Alimesa se lesionó y estará ausente por siquiera seis meses. Con Jonathan Cristaldo y Mauricio Cortés ya son ocho jugadores en la banda con pasaporte extranjero. Además Always Ready le está sacando el jugo a la disposición de utilizar como bolivianos a extranjeros naturalizados o que habiendo nacido en otro país tengan la nacionalidad boliviana por parte de padres, pues en ese sentido cuenta con el portero paraguayo naturalizado Arnaldo Jiménez, el defensa Nelson Cabrera, Marc Enoumbá y el juvenil Gonzalo Añazgo. En Bolivia está permitido contratar para la competición nacional un máximo de seis futbolistas extranjeros, de los cuales cuatro pueden jugar a la vez en cancha y que los naturalizados sean tomados en cuenta como bolivianos de origen. En cambio en la Libertadores no hay ninguna restricción. El argentino Jonathan Cristaldo aterrizó en las últimas horas a La Paz y desde el aeropuerto internacional del Alto se dirigió rápidamente a la concentración del equipo en su complejo ubicado en la localidad de Guarina. Estas eran sus declaraciones al arribar a La Paz. La verdad es que vengo a sumar mi granito de arena para poder hacer una buena campaña junto con todos mis compañeros. ¿Qué sabes de Always? No, la verdad me han dicho muchas cosas, pero lo mejor que siento es que tienen una hinchada muy pasional, que es el estadio que hay en el Alto. Así que la verdad que estoy contento de estar acá y ansioso, como te dije, de poder estar en un juego allá. ¿Cómo describes tu estilo de juego? No, mi estilo de juego soy un delantero fuerte, potente, que puedo jugar tanto como por dentro o por fuera. Así que, bueno, eso depende de cada cuerpo técnico, de cómo me quiero utilizar. Yo, la verdad que estoy a disposición de todos. Me seduce mucho por el hecho de jugar a Libertadores, por el hecho de un club nuevo que tiene muchas ganas de crecer y eso también me entusiasmó mucho. Ya pudiste hablar con el director técnico Eduardo Villegas y ¿por cuánto tiempo firmas con el contrato? No, no, todavía no me comuniqué con el director técnico ni con nadie del cuerpo técnico y voy a firmar un contrato solamente hasta junio y con una posible renovación, pero hasta el momento es eso. ¿Qué le dices a la gente alteña que es muy expectante de las victorias aquí en su casa? Acá llego a un jugador que voy a entregar el máximo, que a veces las cosas pueden salir bien o mal, pero siempre voy a dar todo dentro de la cancha. Repasando un poco de su vasta trayectoria están los clubes de Vélez Sarpiel, el ucraniano Metalist, el italiano Bolomia, el brasileño Palmeiras, los mexicanos Cruz Azul y Monterrey y de regreso en su país Racing Club y Newell's All Boys en la última temporada. Con este veloz y hábil goleador que se suma a Marcos Riquelme en el ataque, Villegas espera mejorar el rendimiento ofensivo de su equipo. En el caso de Mauricio Cortés, es un futbolista cuya trayectoria está ligada principalmente a Independiente Medellín de su país, en el que tuvo su mejor paso. Además jugó en la Equidad, también colombiano, el Carpati Live de Ucrania y de nuevo en Tierras Cafeteras, en Jaguares, otra vez en Medellín y el Deportes Quindío, su último club. Luego de haber sido anunciado oficialmente, el jugador ya se incorporó y trabajó con el plantel, que está concentrado en Guarina, realizando una mini pretemporada. Recordemos que el campeón Independiente de Sucre, el subcampeón Always Ready y el tercero de la temporada pasada The Strongest serán los representantes de Bolivia en la fase de grupos de la Libertadores, los dos primeros de manera directa. En cambio el Tigre, gracias a que primero sorteó las fases segunda y tercera, eliminando al uruguayo Plaza Colonia y al ecuatoriano Universidad Católica. Con solo nueve días para conseguir la naturalización de los argentinos Javier Sanguinetti y Cristian Pochichávez, el tiempo se le termina a la dirigencia de Bilsterman para habilitar al colombiano Humberto Osorio para la apertura, ya que el periodo para las inscripciones finaliza el lunes 28 de marzo. Uno de los dirigentes del club aviador de nombre Mario Guamán señalaba lo siguiente al respecto. Bilsterman presentó el trámite de naturalización, lo único de lo que podemos estar tranquilos es que hasta el 28 de marzo van a estar nacionalizados, aseveraba el dirigente. Entre tanto, Osorio afirmó que espera que la dirigencia pueda cumplir con el compromiso de habilitarlo, ya que en un principio le dijeron que solo debía esperar hasta la cuarta fecha de la apertura, mas ya se jugó la sexta. Difícil este el tema, aún no me dieron una respuesta para habilitarme. Mi mayor deseo es poder jugar en el torneo y poder apoyar al equipo, decía Osorio. El delantero relató que en su momento aceptó esta situación porque era consciente de que en lo físico, tras la operación, aún no estaba en condiciones de jugar. Entonces ahora no me queda de otra que esperar, tengo hasta el 28 para que me habiliten, señalaba Osorio. Entre tanto, de manera extraoficial, se conoció que debido a los sellos faltantes en los pasaportes, tanto del Pochi Chávez como de Sanguinetti, difícilmente se logrará la naturalización a tiempo. Según medios españoles, el jugador atigrado Jason Chura partirá al balompié de ese país en julio de este año. En concreto, la Unión Deportiva Ibiza se interesó por el jugador, quien pasaría su fútbol fuera de Bolivia por primera vez en su carrera. Cabe resaltar que un reconocido medio español informó que Fernando Soriano, director deportivo de la UD Ibiza, cerró el fichaje de Jason Chura. El mediocampista ofensivo se iría en julio para jugar en la liga Smart Bank, equivalente a la segunda división de España. En diciembre del año pasado, el club español ya intentó fichar al jugador. No obstante, el pase no se concretó y Chura se quedó en la institución atigrada. Por su parte, el secretario general de The Strongest Miguel Palma se refirió a la partida de Chura al fútbol español y aclaró que todavía no llegó una propuesta formal de parte del Ibiza. Sin embargo, puntualizó que si las negociaciones del fichaje llegan a buen puerto, no se retendrá al jugador. En concreto, Palma informó que todavía la posibilidad se está analizando, indicando que aún no ha llegado una propuesta seria. Palma también señaló que no se impedirá a ningún jugador salir a mostrar su fútbol en otro país. Y si el momento se da para que Chura pueda dejar la institución para que tenga nuevos rumbos, obviamente lo apoyarán, aseguró el dirigente. Hasta el momento, el Tigre es el primer y único conjunto profesional por el que Chura pasó su fútbol. Suscríbete a Fútbol.net para más noticias, información y actualidad del fútbol boliviano. ¡Gracias!